Vale, pues let's go, tú para arriba, tú Hola Es un muy buen ataque de mis amigos, eh Mi amigo de los franchutes Una que nos pone ahí una mierda esa Madre mía, vaya bucacote, eh Tremendo bucacote, tú, aquí los amigos No he hecho ni el tato De hecho Ah, mira Eh, fue mi amiguito el francés Oui, oui, par partout Hay que saber qué es par partout Estoy por preguntárselo, gente Es caramelo, ¿algún consejo para poder llegar a platino? Mira, esto ya no es para poder llegar a platino Oro, diamante, champion La clave de este juego es Practicar y reconocer los errores Y asumir los errores y mejorar, punto Lo que puede ser, como yo Eh, hostia, me ha matado Venga, ya está, me voy de la casa Pues no, me ha matado Vale, ¿cómo? ¿Por qué he muerto? ¿Cuál ha sido mi error? Vale, venga Pues ya sé cómo correrlo para otra ¿Sabes? Passepartout Passepartout es espagueti No creo Espagueti, si era espagueti No, espagueti De hecho, vamos a buscarlo por aquí Ok, Google ¿Qué es passepartout en francés? En francés es sacadou Esto no es, tío Passepartout Ok, Google ¿Qué es passepartout en francés? Passepartout significa Passepartout significa Passe por todos lados en francés Oh, esa es Es que solo te lo he dicho tan bien Que no lo he entendido Passe por todos lados Vamos, que tu culo es un passepartout De cuidado, vaya Vaya passepartout de culo Que me llevas, loco Venga, no hubo insulto ahí ¿Sabes? Está en el mismo sitio ¿Está en la posición, chicos? Sí, sí Passepartout Bueno, pues buena tarde Me dijo Madrid, ¿passepartout Passepartout Para abrir? Por favor Uy, uy Es que voy a 100 FPS, gente No tengo sentido Me debería haber metido Para coger posición ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición? Por favor Puta madre, tío Passepartout, come on Ok Vaya hostia Le he pegado, tú O hay partidas Que no sale nada Que estoy aquí Como passepartout Por su casa O pego guantazos Que no sé qué ni ha hecho ¿Ha sido nice? Uh, la labo Una moon Oh, passepartout Passepartout Paga todos Oh, bonito Pues un passepartout Paga todos, gente Bonito, bonito Fueron dos ¿Cuándo me he hecho lace? Ah, vale No, me falta uno Han sido Lesson detrás de billar Capcan en barra Bandit Que me ha salido por ahí Ah, sí, claro Luego la valquiria En secreta Y luego el último Vale, vale Sí, cierto Sí, passepartout Paga todos Ya sé Passepartout Significa Para todos Abierto para todos A ver que no Passepartout Era abierto para todos Uy, uy, uy Bonito Espérenme Pero me ha sorprendido mucho Ese bandit ahí, eh De hecho lo he dicho Digo, no debería haber nadie Pero, pero Pues sí, la verdad Y luego no es que no No hubiese uno más Sino que había dos más En plan, pues buena tarde La verdad Han recogido cable Demasiado rápido Uy, uy, uy Mirate a quien se lo pasa Ole It's funny, Maverick Yo voy a ir avergonzado Estaba siendo serio Sí, claro De Windows Ahora vamos a entrar ya rápidamente Me he dicho, hay partidas en las que me como Una poronga Pero grande y gorda Que os gustan a vosotros Y otras en las que Me sale todo sin querer De hecho, bueno Jain, ven Un volt Un volt Un volt Un volt Un volt Pues no sé cómo nos ha matado a alguien con la granada Que dejaría Oh, en la boquita Era de esperar, ¿vale? Era muy de esperar Pero bueno Oh, no está ahí No está ahí Era muy de esperar Porque es lo que suelo hacer siempre ahí ¿Vale? El tema del pulse debajo Pero nada Llevamos Esta es la segunda partida seguida Que hemos jugado en Villa Y antes no la han hecho Y nada Exceso de confianza De hecho, en la anterior Aunque no tenía impulse Me estaba antes de tirar la granada Moviéndote por todos lados O sea, por todos lados Vale, pues voy a irme con Un rook seguramente ¿Vale? Para quedarme aquí en L ¿Vale? Cubriendo tanto esta posición Que es bastante importante Como esta O sea, la posición de 90 es muy buena ¿Vale? Porque así Tus compañeros están más libres ¿Vale? De jugar solamente de frente ¿Vale? Lo malo No tenemos Maybe Bandit La L se lo podría cambiar ¿Eh? Villa Bandit Va Cambio mi posición Ay, perdón Es que, tío Hemos metado Thatcher ¿Sabes? Aprovechémoslo ¿Sabes? Que sí, que se puede romper fácilmente De abajo Tal y cual Pero ya tienen que ir Para abajo Exponerse los Rommel Y morir ¿Sabes? Voy a cerrar yo en esta Vale, tenemos Ahí está, debe decir Mogofiu Mira que es al lado También pone las comillas esas Como yo Así las 7 No sé desde cuándo Empecé a poner eso, gente Ah, se me quita, no sé Las, eh Las, como las Es que no sé cómo se llama eso, ¿verdad? Pero parecen así Como una persona así Sonriendo Lo empecé a poner hace mucho A veces superiaces, ¿verdad? Es pergatido Ah, ¿no va a poner aquí la rotación? Bueno, va a poner la atrás Vale, eso te voy a decir El amo Bueno, puede destruirlo con Kali Y el DC Pero bueno Está bien curioso esto también Vamos a ver cómo está el punto Esta, esta palta chanca Ay, perdón Mi chaval, lo siento Ahí, para que no le pueda dar Desde fuera, ¿vale? De hecho, vamos a poner esta aquí Que estoy más Expuesto Y me voy a quedar cerca de la pared ¿Vale? En caso de que me tiren algo Que espero que no sea una puta granada de abajo O un pepo Deja nomás, ¿eh? Deja nomás Vale, que no sea un pepo, por favor Cuando escucho a las, tío Se me coge el huevo, ¿eh? They're on 90, guys Vale, es que le quemo carga Vale, fuera Bueno, al menos se le quema una Bueno, me han petado Mira, me han tirado Flashes, granaditas A tope de power Ah, no había visto ese agujerito, gente Bueno, al menos la carga se la ha quemado La segunda no, pero bueno Ya es una que tiene que gastar Y no puede abrir nada más, ¿ves? Oso, qué buena Se lo come, se lo come, se lo come Se lo va bien, muy bien Muy bien, muy bien Ah, se ha anticipado Pero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Aún así Bueno, en función lo ha hecho Eh, no sé si habrán abierto No lo han abierto Qué buena Qué bien Vale Vale, está muy bien puesto El Jäger Nice, qué buena, hostias Qué buen equipo, chaval Grande, Passepartout Ahí, lo tiene, lo tiene, lo tiene Ahí está, y ataca A tope Nice Ha hecho muy bien Ha hecho muy, muy bien La refrag Qué bien Toma ¿Dónde ha ido el Jäger? ¿Dónde ha ido el Jäger? ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pobre Jäger, tío Su planeta que le necesita Qué fuerte Vale, ahora sí que sí Vamos con humilitas largas, ¿no? Nah, es que igualmente un bandido es aquí Bueno Qué bueno Salió todo el mundo volando Sí, sí, sí Joder Creo que la peor parte fue el que estaba aquí Bueno, a ver, que se metió para adentro, ¿no? Pero es que este fue como súper Hola, buenas tardes Pumba, le explota al amigo y sale volando, ¿sabes? Pero todo Veo aquí 525 personas Y no veo 525 likes ¿Y sabes por qué es, no? Porque esto no es YouTube Si no, pues Pues sí que habría más likes Buah, me encanta eso de YouTube, gente Ojalá No van coña Ojalá en Twitch pusieran algo de ese estilo Te lo juro, me encantaba pedir likes En los directos de YouTube Algo que he hecho mucho de menos Con toda mi sed Es decir, gente Si llegamos a no sé cuántos Hago no sé qué, ¿sabes? Un pequeño retito y tal Está bueno Entonces la gente que estaba ahí Ah, pues mira Vamos a darle aquí un like al caramelo, tío No sé qué has dicho, amigo No sé qué ha dicho No sé qué me estás contando, la verdad Nah, se están diciendo aquí al smoke Pero bueno, gente Me divierto Te digo, últimamente me divierto mucho Y creo que me divierto jugando R6 Porque juego poco, tío Tal cual, eh Mira, este mes de noviembre He jugado 4, 5 días R6 Y esos 4 o 5 días han sido 4 o 5 horas como mucho Tal cual Y creo que por eso me divierto jugando Creo que a más juegues R6 Más lo odias Parece que hay que jugar poquito Y fíjate No juego mal para estar Tanto tiempo sin haber jugado, ¿sabes? Me falta uno que es el que puede estar allí, ¿verdad? Sí Vale, vamos a jugar más safe Ay, no hay aquí alambres, tío Eh, ya no me las juego, tío Estos alambres son muy importantes Fallo mío ¿Dónde he puesto los otros? ¿Son estos? No, son estos ¿Dónde he puesto los otros? Gente, aquí me lo dice No me acuerdo Ah, aquí Son estos Es esta, sí Le he pegado, tú Astro, Astro Serra, Astro ¿Tú tiras? Oh, la grenade No manté Astro Stairs No, creo que Falta la... Vale, vamos a dejar de picar Tres para tres ¿Ves? 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 Un Máster Un Máster Un Máster Un Máster Un Máster Un Máster ¿Las un P? ¿Ves? Ok, ok Ya hay un master Best room, best room Esperamos que sea una puta granada Vale Don't pick, ¿qué le dicen? No pick, ¿qué le dicen? No pick, ¿qué le dicen? No pick, ¿qué le dicen? Nice Good job, guys Kevin, oye, Kevin Vale, pues bonito Vamos avanzando poquito a poco Hasta Rock to Diamond en solo multiplayer A tope Bonito, bonito Creo que en esta me suben ya Platino 2 Creo que sí, así que bonito, bonito Ya sabéis, fíjate Y luego ahora que se va a acabar la Season Siempre me pasa igual En fin, es una cosa de caramelo, la verdad Nomás que entiende Uy, 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 uy Subidme, papá, subidme Gracias, thank you Pues a tope Adelante Yo Tomá Y E Gracias por ver el video.